Vamos a ir escuchándolo a Rodrigo. Zambita Santa Fecina, eh. Vuelvo a verte, mi tierra otra vez En el alema me trepa un cantar Entre los trigales y ceibos en flores Sale a recibirme tu abrazo de amor Entre los trigales y ceibos en flores Sale a recibirme tu abrazo de amor Farolito que al alba se ve Alumbrando tu piel maternal Si por el destino del canto me fui Hoy vuelvo buscando mi antiguo raíz Si por el destino del canto me fui Hoy vuelvo buscando mi activa raíz Llevaré por otros caminos Coplas bellas que hablen de ti Pero mi guitarra por siempre andará Buscando tu huella para regresar Pero mi guitarra y mi voz nombrará Santa Fe del alma, mi tierra natal Se va la segunda Santa Fe Querida, no más En tus ríos me siento feliz Si lo remo, timbo curupí Y como las aguas mis coplas se van Serpenteando sueños por la inmensidad Y como las aguas mis coplas se van Serpenteando sueños por la inmensidad Cuando el aire se moja de abril El otoño desnuda mi voz Y como una niña que siente el amor La piel se me enciende con nueva pasión Y como una niña que siente el amor La piel se me enciende con nueva pasión Llevaré por otros caminos Coplas bellas que hablen de ti Pero mi guitarra por siempre andará Buscando tu huella para regresar Pero mi guitarra y mi voz nombrará Santa Fe del alma, mi tierra natal Sal